continuamos amigos del circuito éxitos tenemos en línea tanto telefónica como por zoom al doctor rafael arraíz lucas profesor de la universidad metropolitana y querido amigo los mando que nos cuente sobre el próximo diplomado que abre en septiembre sobre el proceso histórico venezolano querido rafael buenos días buenos días con mucho gusto carolina mira ese es un diplomado que coordina el profesor josé alberto olivar muy bien estructurado son tres trimestres con tres materias cada trimestre yo doy en el primer trimestre historia colonial sociedad colonial o formación de la sociedad colonial venezolana lo doy con base en un libro mío que se titula conquista y urbanización 1498 1728 que es todo ese periodo en el que los españoles conquistan el territorio americano y se inicia el proceso de urbanización del continente y de formación de la sociedad colonial que dependiendo de cada país tiene una combinatoria en la que hay mayor o menor presencia indígena mayor o menor presencia africana y mayor o menor presencia española como el diplomado es sobre venezuela pues el foco está colocado en la formación de la sociedad colonial venezolana bueno fíjate que yo pienso pero te voy a dar una noticia yo voy a hacer el diplomado ah bueno bienvenida excelente si es que mira la verdad que he tenido tantas ganas de hacer ese diplomado desde hace tiempo y yo dije bueno ahora sí lo voy a hacer y además hay muchas facilidades para hacerlo porque también yo lo voy a hacer de oyente pero este hay clases que quedan grabadas o sea que es una maravilla sí 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 las clases quedan grabadas por zoom bueno el hecho de que sea por zoom permite que mucha gente que no vive en venezuela lo haga eso enriquece mucho los cursos la verdad es que la experiencia por zoom ha sido muy muy buena esta es la segunda vez que doy esta materia la di el año pasado en la misma fecha en septiembre y la verdad es que fue una experiencia muy muy buena fíjate una cosa acá que dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla y a lo mejor suena cliché pero yo estoy convencida de que eso es cierto y los venezolanos sabemos muy poco de historia de venezuela es así es triste pero es así todos los años ves historia de venezuela y qué historia de venezuela te están enseñando en los colegios yo me acuerdo una vez que yo tenía una suplencia en quinto grado y venía el 19 de abril y les pregunté qué había pasado el 19 de abril y nadie sabía que había pasado el 19 de abril sí yo te diría que ha mejorado un poco porque los últimos 20 años en venezuela ha creado una situación que ha hecho evidente que el desconocimiento de la historia trae consecuencias sólo negativas y ha habido un interés por la historia de venezuela creciente eso te lo pueden decir sobre todo los editores que ven como los libros que más se venden son los libros de historia de venezuela por darte un ejemplo pero también lo ves en la radio en los podcast hay un interés creciente los diplomados tienen una audiencia considerable los de la universidad metropolitana pero también hay otras instituciones que ofrecen diplomados o cursos como proyecto base o la fundación para la cultura urbana latinauco tenía unas charlas de historia de venezuela maravillosa junto con la academia de la historia y aquello estaba así de gente correcto y la universidad católica también ha dado unos cursos incluso gratuitos de modo que si hay un interés yo considero que creciente por la historia de venezuela pero nunca es suficiente esto de acuerdo contigo nunca es suficiente no y a lo mejor el interés está más que todo en personas más o menos de nuestra generación yo creo que los jóvenes para los jóvenes es imprescindible o sea es una cosa que es un deber casi tomar un curso de historia de venezuela y sobre todo el proceso histórico porque es que es que si no sabemos de dónde venimos cómo vamos a saber para dónde vamos si claro el conocimiento histórico es fundamental para entender el presente y para vislumbrar el futuro pero hay que señalar que tampoco es una garantía o sea puedes tener conocimiento histórico y las cosas igual por su como las tenía pensado no te engañen tan fácil como ese revisionismo histórico que hemos vivido los últimos años la que te voy a interrumpir porque vamos a ir a identificar el circuito y ya regresamos contigo ya volvemos con el doctor rafael arraíz luca continuamos amigos del circuito éxitos estamos hablando con el doctor rafael arraíz luca profesor de la universidad metropolitana en septiembre se abre el próximo diplomado del proceso histórico venezolano y el doctor arraíz luca es uno de los profesores me está diciendo que tú dabas la cátedra de historia colonial que empieza por supuesto con el descubrimiento de venezuela en 1498 y se extiende hacia el primer cuarto del siglo 18 es un periodo bastante largo y bastante importante porque es la consolidación digamos de la parte de la conquista de la conquista y luego los primeros años de la colonia claro incluso va más allá porque el curso termina con precisamente el 19 de abril de 1810 del que tú estabas hablando ah te había entendido que terminaba en 1725 no ahí termina mi libro ah libro el libro continúa el texto con el curso continúa hasta la creación de la república que es un proceso que se inicia el 19 de abril y que concluye el 5 de julio de 1811 de modo que sí que nosotros vemos 300 años los rasgos esenciales por supuesto en 10 sesiones en 10 conferencias vamos a decirlo así por supuesto con intervenciones preguntas de los estudiantes pero en 10 sesiones vemos los rasgos esenciales de esa sociedad colonial venezolana que tiene una cantidad de de rasgos distintivos en comparación con otras la sociedad neogranadina es distinta la ecuatoriana lo es la mexicana la mexicana también la venezolana tiene singularidades entre otras que el rey de españa le entregó el territorio de venezuela a la compañía guipuana primero los belser primero los belser claro pero eso es mucho más al principio los grandes depredadores del territorio fueron los belser bueno al principio eso fueron unos 17 años en manos de los alemanes ya la compañía guipuana es un periodo más largo 1728 1784 que fueron otros grandes depredadores bueno ya es algo que hay que revisar por una parte tanto los belser como lo la guipuana tienen sus sombras y sus luces no como todo incluso la guipuana hay quienes piensan que trajo más beneficios que problemas los belser realmente se dedicaron a buscar el oro y no hicieron una actividad poblacional y fundacional de importancia realmente pero ya con la compañía guipuana la situación es diferente bueno todo eso se estudia en ese curso precisamente no es que suena divino además eso y fíjate y eso es solamente un curso que es el que tú das pero cuántas materias tiene el diplomado sabes de cuántas materias son tres trimestres de tres mate con tres materias entonces bueno imagínate qué maravilla qué rico estar un año con todos unos profesores maravillosos así como tú y discutiendo y hablando las personas que están interesadas en inscribirse bueno se ha tuiteado mucho el aviso del diplomado en todo caso se dirigen a sendeco en la universidad metropolitana o le escriben al coordinador que es el profesor jose alberto olivar y tanto sendeco como el coordinador les responde y les dan el camino para inscribirse es algo muy sencillo realmente ok o sea buscan en la en la página de la universidad metropolitana que es www.unimet.edu.be correcto y ahí va a aparecer el diplomado y hay otros diplomados por supuesto ahí va a aparecer el diplomado en proceso histórico venezolano y ahí ahí encuentran el camino pues para inscribirse bueno yo también lo voy a poner en mi página web de en mi canal de youtube pero excelente ahora tengo canal de youtube así que esta entrevista va a quedar colgada en el canal de youtube y ahí van a estar todos los datos para las personas interesadas en inscribirse caque muchas gracias por habernos atendido ay perdón yo le digo caque porque él es amigo teníamos 13 años rafael muchas gracias por entre por la entrevista encantado a ti carolina gracias un abrazo enorme y que tengas buen día gracias al doctor rafael a raíz luca vamos a identificar el circuito ya venimos gracias a todos los datos para Gracias.